Bueno amigos suscriptores, como pueden ver aquí está niña Odilia, este ha venido en Sobador a sobarle su pie, que dice él que no la va a hacer gritar ni llorar y le va a componer su pie. Solo va a ir a turrear la cara, tal vez. No, y él que no va a sentir nada, dice, va. Ya me halló el desperfecto, dice que... Ya le halló su desperfecto donde lo tiene. Y ese hueso tiene que meterlo a su lugar, don. No, 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 hueso, ¿qué dijo que era, don? La gemela. La gemela, va. Los gemelos y desbloqueado la rodilla. ¿Usted le va a meter los gemelos o cómo es la cosa? Callado. Mira, déjame a ver qué digo. No, pues usted es trabajo. Usted está haciendo su trabajito, va. Sin cabal. Ay, mamá, cuente. Cuente. ¿Usted está muy bien, papá? Me imagino que usted es bien humilde, va. Sí. ¿Usted ya está acostumbrado a tocar eso, va? Entonces, deja con todo. Eso, va. Relájese, niña Odi. ¿Cá va? Relajada. ¿Qué es lo que está? Ténele la silla, délele. ¿No quiere algo? Ténele la silla, ténele la silla. ¿Vale a qué le costaba? No, es que me voy a dar, no voy a hacer que me vaya a ir. Esta silla, esta silla no la tengo ni figura. Un, dos, tres. Ahora se relaja, relaja. Relajada, ahí ve. Ablande los pies. ¿Se siente que le va a doler? Porque yo ya me hago. Con la sugerencia no. Ya se hace la vuelta. Ya echaron a su casa. Ya echaron. Llegaron los gemelos a su puesto, va. No, espera. Está desbloqueado el hueso. ¿Cómo que se llama? Desbloqueado el hueso. Desbloqueado el hueso. Ajá. ¿Es desbloqueado? Desbloqueado. Ah, bloqueado. Desbloqueado. Desbloqueado. Estaba desbloqueado. ¿Y la hormiguelas? No. ¿Y la dolía? Me dolía así bastante. ¿Ya ahorita qué sientes? Ahorita me duele menos. Solo medio cuando usted me da. ¿Me da masaje? Nunca me duele tanto. Un garrón. A mí siempre me decían que era la vela. ¿Qué vela? Porque yo siempre les decía que hice alientales. Estos son los que dicen, yo puedo sudar. Eso no es solamente sudar. Esto es estudio. Esto es estudio, no es un gemelo. ¿Y hoy falta unir los gemelos? Ajá. ¿O ya estuvo? Ya aquí yo le estoy arreglando. Oye, ya te está arreglando los gemelos, va. Ajá, va. El tubillo andaba desbloqueado acá. ¿Sí? ¿Por qué? Con razón me dolía mi pie de antes caminado. El tubillo lo tengo desbloqueado también. Claro, de nada. Ahí está. ¿De qué siento que aquí se duele? A mí. Cuando la embrija está, ¿siento el dolor? Sí, duele pero poquito, pero antes me dolía más. Ayer que yo me estuve tocando ahí, cada vez gritaba yo sola. Cuando me tocaba ahí, me ponía el dedo en eso. Y el maestro lo que hacía es tocarle hasta allá. ¿Hasta aquí? ¿De aquí me sobaba para abajo? Y yo algo con pena ahí, ve. Y de aquí, no, pero no le hacía. No, solo aquí, de aquí para abajo. Es que aquí está el mal, es que aquí está el mal, Nadia. Aquí está el mal. Aquí está el mal. Cuando se está arruinado, duele la cabeza. Duele desde la colita hasta arriba. Cuando se siente la persona, no se puede sentar por el dolor. Y yo me pongo, bueno, como cuerpo de ella y usted, cuerpo así pesado como almillo, yo me puedo sentar en que anda arruinado. Pero bueno, aquí hay un poquito de dolor. Pero lo que usted, por ahí, solo que ponga la silla, digamos, sentada, la persona viene y sufre el gran dolor porque los nervios están llenando. No se kittenán. Así es, como está desbloqueado el disco, está azalfado, entonces los collasó, hay que aluminear, no se tornaron. Pero no, 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 que son los nervios. Así es, no. A mí me decían que tal vez el cartillo, ese cartillo lo cogieron creer, que tenía yo tal vez que sufría. Así decía a varias gente que fuera a un hospital mejor porque ya tengo como tres meses padeciendo de este dolor. A mí me dijeron que mejor fuera a hacer una radiografía porque ya mucho tiempo ya de sufrir de... Lleva mi número de teléfono a ella. Sí, a ella le voy a decir que me lo dé. Para el que me llame o sea... ¿Quién está muy bien? ¿Quién está muy bien? ¿Quién está muy bien? ¿Para que usted es la señora que me... Venga, ve yo, este ahí. A vender con chavos. Ah, sí, yo tengo cabros. Ya no me recuerda de usted. Pero que le dije que le vendía dos cabros. Ah, ya. Y teníamos bastante gente en las zonas. Sí. También le dimos el servicio a don Rubén el que tenía un carro blanco. Sí. Ahí en Palito. Ahí a con el Palito. Ella murió. ¿Por qué? Pues sí. No le digo que le dices los servicios. Ajá, sí, sí. Sí, sí. No le dije a otro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Usted me ofreció los cabros. Ajá, los cabros, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ahorita le dije yo, no me lo llevo, le dije, porque para empezar no tenía propiedad de tenerlo, y ni tengo todavía. ¿En qué funeraria trabaja usted? Trabaja. Ah, pues sí. De esa ha agarrado mi mamá contrato. Que yo le estaba diciendo el otro día, le pregunté a Ismael Guzmán si mi mamá, vaya, como mi mamá me ha dado los papeles de una caja, va. Sí. Entonces yo le estaba diciendo que usted podía reclamar a mis hijas cuando yo muriera, porque ya uno muerto no puede hacer nada. Y entonces me dijeron que sí, que si se puede. Ay, mire ese hoyo que se veía acá. Sí. Oye, ya no se ve. ¿Ya le rellené el hoyo? Sí, ya le rellenamos el hoyo. Es que aquí es donde estaba. El ligamento. El ligamento. Sí. ¿Es bueno usted para eso? Sí, claro. Y estaba hasta el tubillo ahí acaba. No fallamos, señor. No falla, va. Y a mí sí, me dolía. Me dolía porque este hueso, el que viene para acá, estaba asaltado. Estaba asaltado, va. Y yo tenía su vida ahí. No, hombre, si yo hace como cuatro días con Bordón andaba. Ella, pura pastilla. Y como me ve aquí, tres pastillas me he tomado para deber de venir a ese lugar. Ya me andé tomando pastillas. Ah, va. Le vamos a dar que tome jugos de leche. ¿Jugos de leche? Sí, pero con dinero. Ah, licuado. Leche. Ah, ya. Pues es que con leche deja, leche condensada, que deja la minuta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Allí me dolió. Como este estaba dañando esta parte de aquí. Dañaba a la otra. Daña esta parte y acá. En antes no se me iba quebrado tanto andar caminando y ese hueso desviado. Sí. Desbloqueado. Desbloqueado. Por eso yo tenía miedo. Fíjese que un primo mío fue al hospital. Así como ese dolor que yo tenía de las rodillas. A una clínica particular. Y sabe que le hicieron. Le pusieron una inyección en las rodillas. Hoy está que no puede ni caminar. Hoy peor lo dejaron. Y por eso que yo me daba miedo ir a una clínica o ir a un hospital. Porque ese primo está peor. Le está con un hoyo y se le ha hecho una rodilla. A borrarla. Y vino a decir. Si no se cae. Siéntese. No se cae. Allí lo están asegurando. La silla. Vino del doctor. Mire como estoy pudriéndole la rodilla. Ah no. Eso fue que te caíste vos. Eso no sirve la inyección que yo te pude. Hoy si usted. Hoy si va con todo va. A ella si le duele. Hoy si va. Y a ti puja por todo. No por todo. No por todo. Por otras cosas que va a pujar uno usted. No entiendo. Ah no pues. Y eso usted sabe que otras cosas se siente. Diferente va. Y este no. Como este dolor que yo siento que usted ve así allí. Para que se juntaran. Para que se juntaran. Para un poquito. Para que se juntaran los gemelos. A botarlas. A llevarles. Pues. Ahorita. Ahorita. Va con todo. Bueno amigos suscriptores. Pues aquí. Llevándole este video. Aquí sobándome a este señor. Primero Dios. Tengo fe de que me voy a sanar de esta canilla. pues dice el que me ha dado el desperfecto primero Dios de que todo me vaya bien pues amigos suscriptores que Dios les bendiga